Gracias y canasta. Estas son las canastas. Si a ustedes les cae el número uno, van a agarrar un producto de la mesa de los que están sueltos, que no sea canasta. Vayan a agarrar de aquí, de la mesa, uno, si les cae el uno. Si les cae el dos, van a agarrar dos productos. Si les cae el tres, van a agarrar tres. La dinámica de este juego va a ser así. Vamos a jugar con la ruleta. La ruleta tiene uno, dos, gracias, tres, gracias, canasta y así. Depende de lo que le caiga, es lo que va a agarrar la gente. Por ejemplo, aquí mi amiga Angie Flores va a hacer un simulacro de cómo va a ser el juego. A ver Angie, dale a la ruleta, vamos a ver. Ahí está la ruleta jalando y vamos a ver qué es lo que cae. Uno, uno, uno quiere decir, espérate. Uno, uno quiere decir que puede agarrar uno de todas las, una, ¿cómo se dice? Espérame. Un producto. Un producto, gracias. Gracias, público. Produción. Uno es agarrar un producto de lo que quiera, de lo que está en la mesa. A ver Angie, agarra tu producto. Agarró una docena de huevos, pero lo más emocionante y lo más divertido es que a pesar de que haya ganado uno, tiene derecho a formarse otra vez en la línea, siempre y cuando sin soltar el producto. Tiene derecho a formarse en la línea, siempre y cuando no me suelte el producto de las manos. Vamos a dar, ¿qué dice la ruleta? Mientras que el producto que agarraste a la mesa no me lo sueltes de tus manos, vas a tener derecho a participar hasta que tú quieras. En este caso, la ruleta, pues para mí es raya. Gracias. ¿Otra vez? Otra vez. Vamos a darle y como no se ha soltado su producto de sus manos, va a tener derecho a darle. Dos. A ver Angie, escoge tus dos productos. Vamos a ver, ¿qué escoge? Otra. No, no, no. A ver. No. A ver, espérame Angie, regrésate. No puedo repetir producto. No, pero a ver, te voy a decir ahorita. Ok, le cayeron dos productos y otra cosita. Para que la gente que esté aquí participando, vamos a poner de que no podemos repetir producto para que toda la gente que está participando se pueda llevar diferente cosa. Agárrame dos productos sin repetir. Vamos a ver qué se le está antojando de tanta cosa que hay. No saben ni qué. La soda. A ver, escógele. Hay tanta variedad que la verdad ni yo sabría qué escoger. Y arroz. Vamos a ver. Y acuérdense, mientras que no suerten su producto de las manos, tienen derecho a darle a la ruleta. Ustedes deciden en qué tanto tiempo se cansan o en qué tanto tiempo ya no pueden cargar sus cosas para que puedan seguir participando. En este caso, tres. A ver, uno, dos, tres. Y mientras que pueda participar, hay que darlo. Y lo que se le cae, hay no, es un delito. Agarrose tres casas. Como verán, la persona puede estar así, pero recuerden, mientras que no me suelten sus productos de sus manos y puedan seguir dando la ruleta, entonces van a seguir participando. Quiere acuérdense, los acomodamos, así le aligero la carga.